Carnal, ¿a dónde vamos? Vamos a la escuela, está aquí a dos, tres cuadras. ¿Cómo te trata la gente? Nada, pues los de aquí del barrio me conocen, todos me saludan y... y... hay raza que... los más chiquitos no me conocen, pero la mayoría del barrio, los grandes, pues sí. ¿Y te han apoyado aquí en el barrio, güey? Nah, hombre, machín. La raza de allá arriba, los va a ir, pero una vez me hicieron un toquín. ¿A poco? Ahí, a beneficio. Lo que se juntó me lo donaron. Eso fue para mi fédula, tenía que usar una fédula. y estaba más o menos caría. Y gracias a ellos, la completé. Oigo a veces que los papás les dicen, mira, mi hijo, mira, él le echa ganas, mira, y pues también... les tienes que dar la mejor cara, o sea, no puedo yo, por ejemplo... el dolor de la cadera es crónico, ya lo traigo, o sea, aunque tome medicamento. Ah, ¿sí, siempre te duele la cadera? Sí, algún movimiento, algún brinquito o algo, no puedo venir yo con mi cara de fuchi o de dolor y pues... ¿verdad? Sí, sí, sí. Entonces, a pesar de... tengo que dar lo mejor de mí, la mejor cara, la mejor actitud, siempre... el buenas tardes, el pase, les venga, pero en buena manera. Ok, y la gente, veo que hay como una estima, güey, es como una admiración, ¿no? Sí, es que, mira, te voy a decir, después de que me hicieron el token allá, yo aquí, por ejemplo, he juntado medicamento y lo dono para la raza. Ah, ¿estás tú ayudando también a otras personas? Sí, y luego, una vez, estoy en un grupo, Lazos de Amor, con la señora Erika, de allá de Ramos. Ok. Y nos dedicamos también a juntar ropa en buenas condiciones y... Ahora, en diciembre, les hicimos una posada a los niños del barrio, allá arriba, entonces, pues, cambian en todo. O sea, tú ahora estás haciendo por ayudar a la gente. Sí, sí, así es. Ah, ok. Oye, me habían platicado, me habías platicado que estás también en un equipo de básquetbol. Ah, Simón. ¿Qué onda, carnal? Estás en un equipo, güey. Sí, este, se llaman los Transformers de Saltillos. ¡Ah, la madre! Todos hacen esa expresión porque piensan que Transformers es porque andamos todos machos. ¿Y tú, por qué, güey? Porque nos transformó la vida, bro. Ah, eso está importante, fíjate, porque uno dice... Te voy a invitar a que vayas a un entrenamiento con nosotros. ¿Neta? Sí. ¿Sí, jalo? Para que conozcas a toda la raza y para que también te cuente cada quien. Unos tenemos la discapacidad adquirida, que fue como la mía, que yo la adquirí por rumbo. Un accidente. Y otros que la tienen de nacimiento y así sucesivamente. Realmente hay varias, varias anécdotas. Ah, pues para yo, ojalá, ¿eh? Pues estaría chido poder ir a grabar ahí al equipo y pues que nos compartan un poquito el cómo han afrontado, ¿no? Sí, ahí le mando el saludo a Salcheta y al profe y al don Gepetto, le decimos ahí. Don Gepetto. Yo soy el compi Panda y nos venimos a visitar y a recorrer un rato con el compa Burris. Está con toda la actitud echándole para adelante. Y la neta, esto es algo que tienes que ver. Tal vez va a ser lo mejor que verás este día. Alguien que pasó por un accidente muy complicado y su actitud me tiene impresionado. Oye, ¿y te gusta ayudar a tu papá? Sí. También tú a los papás se los entregas, ¿no? Sí. ¿Y cómo ves a tu papá? ¿Te cae bien? ¿Se porta chido? Sí. ¿Sí? ¿Te pichas las papitas? No tienes, mija, para que no te vayas. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué chido! Adiós, baro. Pero es que verdad es... Chocolate, melón, mango, fresa, coco. Y acá traigo los bollos de pay de limón, de chocolate y de mazopan. Gracias. Gracias, Dios los bendiga. De mango. Este es el mismo ejemplo de que la actitud tiene mucho que ver ante una adversidad. Acá el Borris le cambió la vida, le cambió la vida el accidente que tuve. Gracias, se le duele bien. Chocó de frente con un trailer, casi pierde la vida. Y lo veo aquí y hasta a mí mismo me está dando una lección. De cinco pesos. Cabrón, sí suena, porque es impresionante la buena actitud que tiene el chabón. De repente sí le da uno el bajón, pero pues no falta el brinco de mi hija o el chascarrío del chavo que me saca de... Ellos no saben lo que uno está sintiendo, pero llegan y te cambian la forma de ser. Gracias. ¿A ti qué representa el Borris, guata? Sí, no, pues es que tú lo ves y anda en peligro, trabaja y trabaja. ¿Es una inspiración para ti? Sí, simplemente. Ok, por eso vale la pena... Sí, y aparte están buenos. Ah, pues están buenos, ¿no? Y otra cosa es que mucha gente se queda tirada, güey, o sea, ante una adversidad se cae. Y dice el compi que ya pasó por eso, pero ya la está enfrentando de otra forma y veo que la gente le está respondiendo mucho, como en tu caso. Sí, no, pues es que anda aquí vendiendo y luego se va en la esquina también a vender y... Y lo vas a seguir apoyando mientras anda haciendo lo que hace. Oye, güey, ¿qué onda con esta villa? ¿Qué es? Un guarino. ¡A la madre! ¿Te vas a convertir en un toro, güey? Sí. ¿Quién te hizo esto? Un Beto. ¿Qué es tuyo, Beto? ¿Un amigo o un familiar? Sí, un amigo. ¿Un amigo? Oye, a ver, muéstraselo a la gente, güey, a ver. Mija, vente, mira nomás. Desabróchalo, güey, desabróchalo, güey. ¡A la madre! Eh, espérate, ¿es de veras? Es de veras, güey. Oye, no manches. Mira, tu cinto tiene pelitos, güey. ¿Es de veras? ¿Es piel? Sí, sí. A ver, estírala aquí. Sácalo. Ah, a ver, mija. No, se te cae el pantalón, güey. Ah, mira, mira, mija, ven. Te la bañaste, güey. Mira. Hay que meter la maquinita aquí, güey. Ya necesita un corte, güey. Oye, qué chido. Mira nomás, mija, ¿ya viste? La hebilla acá del señorón. Así que si alguien quiere bronca con su papá, ahí les van a dar pinche cuerno en la frente, porque... Oye, qué chido está tu cinto, güey. Mira, tú traes un cinto único, la neta, ¿no? ¿Sabes con qué me voy a hacer un cinto yo, güey? Con una uña de mi pie. Íjate, güey. Tan más grandes que eso, güey. No, chidote. ¿Ya viste, mija? No manches. Chócala, güey. Ah, traes a mí y yo también, güey. Oye, tú qué rollo. Eres todo un personaje, vato. Recorriendo las colonias y los barrios, ella vista, guayulera y centenario. Mira, cierra las tertillas cotorreando, con los copas, los tópicos, mercadeando. Toda la banda siempre busca saludarlo. Él es muy chido porque viene desde abajo. Grupos yacitas siempre lo están apoyando. No importa el tiempo, así vayan empezando. Soy el compi panda, soy el compi panda. Cállate pa' la esquina que la estamos repagando. Soy el compi panda, soy el compi panda. Prende la bocina que los quiero ver bailando. ¿Cómo están? Yo soy el compi panda. Para quien todavía no me conoce, gracias a toda la gente que está siguiendo el canal. Gracias, de veras. Muchas gracias. Estoy muy contento. Ya esto está creciendo y estamos yendo a visitar gente con historias que motiven a otra raza también. Oye, táncala la gente. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? ¿Qué pasó ese día? Terminé de meter gente a GM y llegué por unos tacos de los que se ponen allá afuera y ahí iba para la casa a esperar a que me dijeran si volvía a meter personal. Entonces, en el transcurso que iba ahí por las granjas se me ponchó una llanta del lado del conductor y se me ladea el carro. Entonces, pues son los dos carriles. Ah, ibas dando. Sí. Ah, ok. Y al momento que se me poncha se me recarga el carro. Pero ya venía el trailer. Entonces, no tuve manera de reaccionar. Pum, de frente. Y al momento del golpe me aromeó el carro como de unos 100 metros hacia atrás del impacto. Sí. Entonces, yo no pierdo la conciencia ni nada. Este... A ver, nomás me empecé a sacudir aquí porque el vidrio se me incrustó en el piso. Ah, ya vi, mira. Traigo aquí. Y se me está haciendo una fisura. Si me toco aquí se me está haciendo una fisura en el cráneo. Sí. Entonces, eh... No sé, ¿verdad? Pero... ¿Y quedaste consciente todo el tiempo? Todo el tiempo. Yo no podía... Yo me quise salir pero haz de cuenta volteé y vi este pie metido entre los pedales. Ah, ok. Esta pierna se me quebró en cuatro partes. Ok. Dos de acá de arriba y dos de acá de abajo. ¿Destrozó todo? Sí, todo. Pero no fue expuesto. Ok. Entonces, yo no sabía del golpe que traía en el pecho y con el volante. Traía el cinturón de seguridad más, sin embargo... No, fue muy fuerte el golpe. Sí. Pérdida total el vehículo, ¿no? Yo hice alguna foto con el pecho y... te das de cuenta que quedó hecho una fisura. Y tu otro pie y qué más te pasó ese día. Como pueden, me sacan y al momento que me voy en la ambulancia se de cuenta que siento yo un chiquete en el cuerpo. Ok. Pero yo no sabía que iba reventado por dentro. Aparte de las fracturas de la pierna y yo me reventé por dentro. Me quitaron el vaso y el hígado. Ok. Y la cadera. Pues esas se dieron cuenta de allá en el... te expuso que me explotinían allá. ¿Tienes fractura de cadera? Sí. Se me quebró el acetábulo y la cadera. Entonces, de aquí estoy unido nomás con una L. Ok. En la cadera está una placa y en la placa están con dos tornillos los dos que me agarran los perros de acá. ¿Tú tiras? Ahí traes el cien piesote, carnal. ¿Vas a querer un tatuaje o qué? ¿O qué? 22 centímetros el corte. Oye, está peor que una cesárea, carnal. No, manches. No, traigo la otra. Ah, que la chingada. Pero esa no la puedo... No, 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 no. Estamos en horario familiar. Sí, sí, sí. ¿Cómo tomaste ese momento, vato? O sea, ¿cómo fue que te enteras que ibas a batallar para caminar? ¿O cómo fue eso? ¿Cómo fue el proceso? Dijo el doctor, por la cadera vas a tardar hasta tres años en poder caminar. Pues estaba como que bloqueado, entre bloqueado y no bloqueado. Sino que llega una persona de esas que van y que hacen oración. Sí, sí. Y fue la que me dio ánimo. Carnal, ¿al principio te llegó la depresión? Sí, ¿cómo no? ¿Cómo lo viviste? Es que se me venían mucho a la mente mis hijos. Ok. Más aparte, pues, ¿cómo te diré? Yo en los bailes pues era el que andaba bailando, el que andaba alegre, el que cotorreaba y... ¿Se te había cambiado la vida totalmente? Sí. Este, prácticamente bloqueado y te amargas y a veces hasta te hace decirle cosas que no a las personas que te quieren, que están contigo, contestarles mal. ¿Erustrado? Sí, carnal, sí. O sea, es un momento en el que explotas y les hablas mal y ya la regaste, sí. Pero también me das de cuenta que aprendí a pedir perdón. Yo era, antes te podré decir que era el... Era el mamón, güey. Sí, pasado del alza. Entonces yo me caía algo, lo decía y ya no pedía perdón ni nada, ¿sí me entiendes? Sí, sí, sí. Estando en cama, no, carnal, yo la regué con mis hermanas cuando estaban ahí, las corrí, las llegué a correr por estar ahí. Por estar enojado con la vida. Sí, de que... ya, valí, ya. ¿Pensaste en... en dejarte ir, morirte ya mejor? Sí, la mera neta, sí me pasó por la cabeza. Pues para qué me quedaba yo. ¿Para qué me quedo? Para qué me quedo. O sea, si me dejaste a sufrir, pues para qué, ¿verdad? Ok. Sin embargo, pues con el tiempo, o sea, yo me doy cuenta de que... de que él me dejó para algo y las cosas se están cumpliendo. Tú estás aquí y... y... y yo doy cuenta que en un tiempo le dije, señor, tú dame las fuerzas para salir adelante y ponme de ejemplo con mucha gente para... o sea, una cosa, que no caigan en lo que vienen siendo las drogas, en lo que viene siendo la depresión, porque la mera neta, a veces ahorita para como están las cosas se ahogan en un vaso de agua, y pues hay otros que están completos y enteros y tienen la vida un poco más fácil simplemente con el hecho de caminar, de no alcanzar algo. Yo te puedo decir que me pasaron dos meses y medio, tres meses y medio para yo poder ir solo al baño. Ok. Mi esposa me ayudaba el estar en cama, el comer, dormir y hacer del baño ahí mismo. ¿Te sientes un minuticamente? Ándale, así, prácticamente. El ya no sirve, ya no sirvo para nada. Sí, así, prácticamente. Más nunca, o sea, saliendo de allá, te diré que a lo mejor la primera semana estuviste. En shock también, enojado y nada. Sí, así, venían a visitarme y ese era mi estado. ¿Y qué sucedió? ¿Cuándo te cae el 20 de que hay que cambiar la actitud, me cae el 20 cuando me empiezo a acordar de todo, o sea, de que, oye, así, y empiezo a ver noticias de que hay personas que con un choquecito en un poste, o personas que se ponen de su misma altura y ya no la cuentan, o sea, ahí, y yo veo, veía el accidente y todavía aún así no me la creía, entonces, yo digo, esto fue un milagro, o sea, un milagro fue una señal, fue una nueva oportunidad. Sí, fue donde yo ahí, digo, no, fue un plus de que, no, esto no es para que yo esté aquí, y empecé a moverme, y luego, toda la familia, no te muevas, y tranquilo, y tus heridas, y así, dije, es que yo no me siento así, me llegó una fuerza de donde no sé, y para arriba. y empezaste a ser creativo para asistir, carnal, sí, este, yo, haz de cuenta que al momento en el que me podía pasar de la cama a la silla, dije no, ya, ya, sí, empecé, primero eso, y, te caíste, carnal, ¿cómo? Sí, mientras andamos aprendiendo, aprendiéndole a la silla, a veces me llevaban al baño a bañarme porque lo teníamos afuera, y en esa bajadita me fui con la silla para atrás, o al momento de subirme, este, a veces yo me quería subir solo y no me agarraba en la silla, se me resbalaba y terminaba en el piso. Y enojado, ¿no? Las primeras veces, sí, ya después, pues les gritaba riéndome, dije, eh, tiren paro, todo estendido, güey. Sí. Oye, y entonces, desde que cambiaste tu actitud, empezó a mejorar la cosa. Sí, ¿cómo no? Y, más que nada, te podré decir que lo que me motiva son los ánimos que me daba la gente. Ok. Y de que ahora me agarraban como ejemplo, o sea, entonces, si me agarraban a mí, por ejemplo, de que me levanté del accidente y de que le echo ganas y de que a veces me mandan mensajes privados, ¿verdad? Sí, sí, oye, carnal, así, así, me piden consejos y me piden así que, que ore por ellos, que ahora son por ellos, así, y, y digo, ya no me puedo caer. Yo, si mucha gente se está agarrando de mí, me caigo, yo ven a decir, no, oye, ¿qué onda? Sí, bueno, también hay mucha responsabilidad en ser ejemplo hacia otro, ¿te imaginaste que te iba a cambiar tanto la vida? Porque yo no sé si fue para mal o para bien, güey, porque, porque te veo ahora siendo un motivo para otra gente. Ya, fue para bien, bro, el último año te podría decir que andaba mal, me pisteando y la mera neta, pues andaba en los vicios, andaba, andaba en el vicio. Cuando trabajaba, ¿no? Sí. Eso sí, te podría decir que mis jefes me enseñaron a ser responsable y así, pero te podría decir que sí me andaba desviando en cuestiones de andar en los vicios. ¿Qué le puedes decir a la gente que hoy en este día va a ver este video y está pasando por una situación que a lo mejor sí tiene sus pies y sus manos y su todo, pero se siente de la chingada, güey, se siente que ya no quiere vivir, o sea, ¿cómo le podríamos mandar un mensaje a esa gente que tal vez hoy está pensando en, no sé, chingaderas, ya sabes? Sí, mira, yo lo que les puedo decir es de que, de que hay un Dios que te da una oportunidad y que siempre está dispuesto a ayudarte, aun cuando estás más solo, cuando nadie te dirige la palabra en tu casa, cuando tus amigos te dan la espalda, si tú hablas con él personalmente, tú sabes que al estar callado se escucha una voz de él, entonces esa misma voz es esa presencia en la que tú te enfocas y si no te apoyas tú y si no te echas ánimos tú solo, nadie te los va a echar, entonces tú tienes que salir adelante con tus mismas ganas, lo que quieres lo vas a tener que buscar tú, nadie te lo va a poner en bandeja de plata, no vamos a esperar a que las cosas nos caigan del cielo, nada más con pedirle, simplemente quieres llegar a tal lado con empezar a dar un paso y tú ya vas avanzando y un día vas a avanzar esto y un día vas a avanzar un poco más, las cosas no son, no son imposibles, tú le estás diciendo a la gente que hay soluciones a la bronca que tenga hoy, siempre, a todas las broncas, todo tiene solución, este carrito está tuneado y todo el pedo, esta está madre, ¿cómo fue? ¿hace poco con ella? ¿cuánto tienes con ella? Sí, mira, porque esta yo te vi allá hasta pitándole a los carros de más, te vi rebasando, alta velocidad, no, 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 esta le agradezco mucho al papá de una amiga, se llama Ana Elisa, le mando un saludo a ella y al jefe Fred, ellos los conocí en la planta que te digo que duele cinco años, la ocupaban y que dicen, te llevamos un regalito y pues ir a esta. Güey, traes hasta esta madre que sea la lowrider, no, carnal, que brinque, ya sé, unas bolsitas de aire, unas lucecitas, yo cuando estaba en cama en el seguro yo dije, si me permite, señor, pararme, ábreme caminos para dar mi testimonio y para ayudar a mucha gente a que esté pagando y que no es imposible y tampoco es una limitación el tener una estufación. Ok. Entonces, saliste tú y una licenciada, licenciada que conozco, le mando saludos a la licerica, este, me contactó y voy a dar también una conferencia el 23 de mayo en un colegio, todavía no sé en qué colegio, pero también me contactaron para ir a dar una plática y pues se van abriendo los caminos. Gracias a toda la gente que nos está viendo, yo soy el compi panda para quien no me conoce, gracias por toda la gente que nos sigue, la verdad, esto está creciendo mucho y estoy el más agradecido hoy de estar aquí, soy yo, porque la enseñanza que hoy me llevo es demasiada, espero que a la gente también este material le sirva y pues la neta, chidote, vamos a darle, vamos por más entrevistas chidotas, oye, muestra a la gente tu conejo, ahora está, de todo, mira, mira meja, de andar agarrando el paraguas, ¿verdad güey? y dice que de esta mano está conejudo porque agarra el paraguas y con esta otra es donde cobra las comisiones, ponle acá el otro, no, esta es la de las comisiones, esta está más bañado, eh, saluda a la gente allá en la cámara, diles que adiós, adiós, ahí está,